Hola de nuevo. En el capítulo anterior vimos algunos conceptos clave que servían como terminología básica a la hora de trabajar con servicios web. A partir de este capítulo vamos a ir viendo lo que son las implementaciones concretas de cada uno de los dos tipos de servicios web que hemos visto hasta ahora. Por un lado los servicios SOAP y por otro lado los servicios RETS. Vamos a empezar con los servicios SOAP. En cuanto a los tipos de servicios web como hemos dicho anteriormente existen tanto SOAP como REST. Realmente no son comparables porque SOAP define básicamente lo que es un formato de las requests y las response. O sea define el formato de los mensajes que se intercambian pero no pone ninguna restricción de ningún otro tipo con respecto a cómo se debe implementar un servicio web. Mientras que REST sí que tiene ciertas restricciones en cuanto a la implementación porque define más bien una arquitectura para aprovechar el protocolo HTTP. En cualquier caso vamos a ir definiendo lo que son los servicios web de tipo SOAP. SOAP es el acrónimo o era el acrónimo de Simple Object Access Protocol. Realmente ahora ya no significa simplemente eso. Ha perdido un poco el sentido de ese acrónimo. Los servicios SOAP simplemente definen una forma específica de construir servicios web en la que los mensajes que se intercambian utilizando el formato XML. Por lo tanto imaginaos que tenemos este XML login request con un username y un password. Si tenemos una aplicación que se comunica con un servicio web haciendo uso de este tipo de mensajes XML en la request y en la response ¿Tendríamos ya un servicio SOAP? Pues lo cierto es que no porque SOAP define un formato muy específico para el tipo de los mensajes XML. Los mensajes XML deben tener un SOAP envelope que va a recubrir todo el mensaje y va a contener una serie de metadatos. Luego pueden tener un header opcional que va a contener también más metadatos. Normalmente por ejemplo la autenticación. Si se necesitará autenticación para algún endpoint iría aquí en el header. Pero como os digo este header también es opcional. Y luego va a tener un body que va a ser el cuerpo del mensaje. Que es donde vamos a enviar normalmente los datos que fueran necesarios para la petición o que devuelva una respuesta. Por lo tanto un ejemplo más correcto y más cercano a lo que sería un mensaje SOAP sería este de aquí. En el que veis tiene un SOAP envelope, un header que realmente en este caso está vacío. Y un body con lo que es ya realmente la request en sí. Por lo tanto si recordamos los conceptos clave que definían un servicio web teníamos el formato, el transporte y la definición del servicio. En cuanto al formato como hemos dicho SOAP utiliza un tipo de mensajes XML pero que deben cumplir un formato específico. En cuanto a lo que es el envelope por lo tanto tendríamos SOAP XML request y SOAP XML response. En cuanto al transporte como os digo SOAP no impone ningún tipo de restricción. Se puede utilizar tanto HTTP como una cola de tipo enqueue. Y en cuanto al service definition SOAP utiliza el WISDEL que es el Web Service Definition Language. Dentro del archivo WISDEL que define el servicio SOAP vamos a encontrar el endpoint, todos los métodos que contiene ese web service. Y la estructura tanto de las requests como de las responses. Pues nada, esto es la primera aproximación que vamos a hacer en este curso a los servicios SOAP. Más adelante los veremos un poco más en profundidad cuando hagamos una pequeña implementación de alguno. y tras ver cómo son los servicios REST también haremos una pequeña comparación, si es que se puede comparar, porque como ya hemos dicho antes no son exactamente comparables, entre los servicios SOAP y los servicios REST. Así que hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.